Bien, mi historia. Bueno, ¿cómo lo viste? El equipo iba hasta el gol, yo vi un partido, después del gol vi otro equipo, y vos desde afuera, ¿qué sentiste? Bueno, los partidos por lo general suelen ser todos parecidos, son parejos, para que pagamos, cabrón, por ahí una equivocación en la que ellos terminaban aprovechándola con un gol, y se hace difícil, así que, bueno, fue más que nada eso, después el trámite fue entre todo, parejo, no se jugó un gran fútbol de ninguno de los dos lados, entonces, bueno, lo que pedimos solamente por eso. Mucha presión de los dos en los primeros 30. Y lo vi a Lanús muy impresionante, muy impresionante, pero adelante, ¿no? Sí, es la idea, la idea, tenemos, esperamos poder ir aceptándola cada vez más, y que nos traiga menos de frutos, que nos traiga buenos resultados, estamos todos comprometidos para que así sea, así que, bueno, ahora esperando el partido con Neus, un partido interesante, así que, bueno, esperemos ganarlo. Bueno, porque hay que recuperar lo de Santa Fe ganando y haciéndose fuerte de local, ¿no? Sí, seguro, seguro, queremos, bueno, queremos conseguir los tres puntos para que no se nos aleje a nadie, nuestro objetivo se sabe cuál es, así que, bueno, necesitamos la victoria. Y te hago la última, porque es el cuerpo técnico nuevo, ¿cómo notaste el primer día de entrenamiento después de una derrota? No, bien, normal. Anímicamente, vamos a hablarlo. Bien, 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 con las ganas de, bueno, de trabajar una semana para ya afrontar el próximo partido, con ese convencimiento de querer ganarlo, así que, bien, sin ningún problema. Gracias, Matías, por tu tiempo. No, está bien.